¿Bien? ¿Sí? ¿Chicos? Gracias por ver el video. Bien, chicos. Bien. Lo que están ustedes observando es una célula, pues una bacteria que es una célula prokaryota y en la parte inferior una eucariota, ¿ya? Vamos a establecer algunas diferencias que ustedes van a reconocer, porque ya lo hemos visto, chicos. Miren, son las mismas células, ¿ah? Observen bien. Bien. A ver, chicos. Miren el puntero. Está indicando una parte de la célula prokaryota. ¿Qué parte van a ser orales voluntarios? Miren bien, ¿ya? Van a marcar con su manito azul y va a contestar, ¿ya? Miren bien. Empezamos entonces. ¿Qué parte está señalando el puntero? Observen bien. ¿Cómo se llama esa parte que está indicando el puntero? ¿Cápsula? ¿Cápsula? Claro. ¿Quién dijo cápsula? Herencia. Herencia. ¿Cómo se llama el proceso? Ya. Siguiente. Ya han de participar, porque miren. A ver, ¿qué parte está señalando el puntero? Miren la flecha, la flecha negrita que está señalando ese puntero. ¿El flagelo? No. ¿Ribosomas? 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 ¿Es el nucleoide? Claro, el nucleoide. El nucleoide. ¿Apellido? Herencia. 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 Es que no se ve. Ya, miren bien. A ver, ¿qué es lo que está señalando el puntero? ¿Ribosomas? ¿Ribosomas? ¡No! ¿Quién dijo ribosomas? Herencia vellido, el profesor Díaz también. ¡Vellido! ¿Otro más dijo vellido ribosomas? ¿Todos fueron? Herencia, dijo. Herencia y vellido. Ya. Participen, el resto. A ver ahí. ¿Qué es? ¿El flagelo? ¿El jugo bacterial? ¿El jugo bacterial? Ya. Ya, bien, perfecto. ¿El flagelo? El flagelo, claro, claro, claro. ¿Nombres? Voy a ir mirando. Voy a señalar nombre para que me hable una sola persona. ¿Quieren? Una sola niña me va a señalar, ¿ya? A ver, la alumna. Yunkor Huamán. ¿Y profesor? Ya, dime. Dígame usted. ¿Qué señala el puntero? ¿Qué parte de la célula? Eso. ¿Qué parte de la célula es? Ahí está. ¿Cómo se llama esa parte de esa célula? Eucariota. Que reviste a la célula externamente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero. ¿No recuerda? Profesor, yo lo sé. Profesor, yo lo sé. No, yo, profesor, yo lo mirando. Ya. ¿Quién lo sabe? Membrana. ¿Pellido? La membrana. ¿La membrana? Membrana plasmática. Claro, membrana plasmática. ¿Apellido? Sí, profesor. Novela Carrillo. Carrillo, ¿no? Ya. Carrillo. Novela Carrillo. Ya. Carrillo y vellido. Ya. Carrillo. Ya. A ver, el alumno. A ver. Lozano, Pardavea, Alejandra. Dime, Lozano. Solamente Lozano me puede contestar. Dime, Lozano, ¿qué está señalando el puntero? ¿Qué organelo citoplasmático es ese? ¿Qué organelo? ¿Cómo se llama? Que le da energía a la célula. ¿Cómo se llama? ¿Fuerte? ¿Mitocondrias? Claro, Lozano, lozano. Lozano, lozano. Lozano, muy bien. Mitocondrias, ¿no? Le da energía a la célula. Son como las baterías para el carro, ¿no? Le dan energía. Las mitocondrias en función energética. Chumbi, Muni, Pérez. Eso. ¿Qué está señalando el puntero? Miren, esos sacos que están verdes. ¿Qué nombre reciben? El aparato de Golgi. Claro. Aparato de Golgi. Muy bien, aparato de Golgi. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, a ver, alumno, novela, Fernanda. A ver, Fernanda, ¿qué señala el puntero, esa parte amarilla que está alrededor del núcleo? ¿Qué nombre recibe? Reticulo endoplasmático. Muy bien, retículo endoplasmático. Siguiente, alumna. A ver, Inostrosa Chiara. Dime, Inostrosa Chiara, eso. ¿Qué está señalando el puntero? ¿Qué nombre recibe ese organelo? Lysosoma. Muy bien. Lysosoma, ¿no? Que presentan enzimas digestivas, ¿no? Gran cantidad de enzimas digestivas. Son las defensas de las células, ¿no? Son lisosomas. A ver, alumna, a ver, una que no tenga orales hasta ahora. Tiene que, todo tiene que tener orales. Horna. A ver, dime, horna. Dime, horna. Eso que está señalando el puntero. ¿Cómo se llama toda esa parte morada? Tuitito, lo morado, lo grande. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué parte de la célula es? Horna. A ver, yo ya. El núcleo, profesor. Muy bien, es el núcleo. Muy bien. Ahora, alumna. Tú misma, horna. Eso que está señalando el puntero, ¿cómo se llama? Que está dentro del núcleo. ¿Recuerdas, Orna? A ver. Bellido. El núcleo, profesor. Núcleolo. ¿Quién dijo núcleolo? Núcleo, profesor Bellido Miranda. Bellido, muy bien. Bellido Miranda. Bellido. Muy bien, Bellido. A ver. Ya. ¿Qué señala el puntero dentro de la célula eucariota? A ver. ¿Qué nombre recibe ese organelo? Alumna. Alumna. Rengifo. Rengifo Aguilar. Rengifo, ¿qué nombre recibe ese organelo? ¿Lo recuerda? A ver, Yogyak. ¿Qué nombre recibe? Lo que señala el puntero. Claro, participa en la división celular, ¿no? En la reproducción, en la división celular. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe?